Cristo dijo, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué significa esta expresión? Ese pan representa el alimento celestial. Y las perfecciones divinas. Así pues, si alguno comiere de este pan, significa que si algún hombre alcanza la gracia celestial, recibe la luz divina o participa de las perfecciones de Cristo, obtiene entonces la vida eterna. La sangre también representa el espíritu de vida y las perfecciones divinas. El esplendor señorial y la gracia eterna, ya que todos los miembros del cuerpo consiguen el sustento vital mediante la circulación de la sangre. Dios es la perfección absoluta. Las criaturas no son sino imperfecciones. Si Dios descendiera a la existencia condicionada, tal cosa constituiría la mayor imperfección. Muy al contrario, la manifestación, aparición y ascenso de la realidad divina son como la reflexión del sol en un espejo claro, puro y bruñido. Todas las criaturas son signos manifiestos de Dios, como lo son todos los seres de la tierra, sobre los cuales resplandecen los rayos del sol. En cambio, el hombre perfecto posee una condición semejante a la de un espejo pulido donde el sol de la realidad se hace visible y se revela con todas sus cualidades y perfecciones. Así, la realidad de Cristo es un espejo limpio y pulido de la mayor pureza y perfección. El sol de la realidad, la esencia de la divinidad, ese reflejo en ese espejo manifestando su luz y calor a través de éste, pero el sol no por ello descendió de la cima de santidad ni del cielo de beatitud para morar y habitar en el espejo. Al contrario, continúa existiendo con la exaltación y sublimidad que le son propias al tiempo que aparece y se manifiesta en el espejo, con belleza y perfección. ¡Gracias! ¡Gracias! En la creación física, la evolución consiste en pasar de un grado de perfección a otro mayor. El mineral, con sus perfecciones minerales, pasa al mundo vegetal. Los vegetales, con sus perfecciones, pasan al mundo animal y así sucesivamente hasta el de la humanidad. Este mundo está lleno de aparentes contradicciones. En cada uno de estos reinos, mineral, vegetal y animal, la vida existe en diferentes grados. Si bien, cuando la comparamos con la vida en el ser humano, la tierra parece estar muerta y sin embargo, vive y tiene vida propia. En este mundo, las cosas viven y mueren y continúan viviendo en otras formas de vida. Pero en el mundo del espíritu es absolutamente diferente. El alma no evoluciona de un grado a otro como siguiendo una ley. solo evoluciona en su acercamiento a Dios por la bondad y la munificencia de Dios. Es mi sincera oración que todos podamos alcanzar el reino de Dios y acercarnos a Él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!